La emergencia climática nos obliga a actuar y a cambiar los antiguos paradigmas. Hoy necesitamos legislación. La Biblioteca del Congreso Nacional te da la bienvenida a legislación. Desafío climático. Hoy presentamos cómo lograr una mayor sensibilización de la ciudadanía ante la emergencia climática. ¿Por qué pareciera que no percibiéramos en nuestra vida real los problemas del cambio climático? Como que fuera una realidad externa. Leyendo algunos artículos sobre percepción de riesgo, la mayoría asume que el problema del cambio climático es algo que pasa en otras latitudes o que sucederá en el futuro. Y pese a que todo el tiempo estamos recibiendo información de tormentas, de cambios extremos de temperatura, parece que no tomamos conciencia de cuánto nos está afectando hoy. Sí, esa realidad de la mala percepción de riesgo las experimentamos particularmente de manera grave en las ciudades. Viste que en las ciudades, a pesar de que llevamos 13 largos años de sequía, a pesar de que llevamos casi cuatro décadas perdiendo precipitaciones en la zona central, en las grandes ciudades de la zona central todavía sigue saliendo agua. Y hemos tenido la suerte extraordinaria del año pasado, por ejemplo, salvamos raspando de tener racionamientos de agua en las grandes ciudades de la quinta región. Pero hemos estado muy, muy cerca de los racionamientos. Mientras esos racionamientos no se concreten, para la mayoría de quienes habitamos en las ciudades, el cambio climático va a ser una realidad teórica. Tras cinco años, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, YPSC, publicó un último reporte en marzo de 2023, cuya principal conclusión fue que había una ventana de oportunidad que se estaba cerrando rápidamente para asegurar un futuro habitable y sostenible para todas y todos. Esta llamada de advertencia, con apenas un dejo de esperanza, no solo buscaba interpelar a los grandes tomadores de decisiones, sino también a la ciudadanía. Ello porque la emergencia climática supone fuertes cambios de paradigma, tanto económico, político como social. El administrador público, ecologista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados, el diputado por el XX Distrito Región del Bio Bio, Félix González Gatica, concuerda con esa conclusión y está convencido que la sociedad civil organizada tiene mucho que aportar al respecto. De hecho, en su segunda legislatura, esa alianza ha sido clave para impulsar proyectos que buscan, entre otros temas, lograr una concientización de la población. Fuimos a su oficina y hablamos sobre ese cometido y los desafíos legislativos en torno a empoderar a las personas en medio de una crisis ambiental ineludible. ¿Cómo el Congreso, a través de su legislatura, está de alguna manera aportando a sensibilizar a la ciudadanía en torno a la emergencia climática? Bueno, ha habido avances que han sido bien difíciles. Como ecologista, antes de ingresar al Parlamento, que ingresamos el año 2018, en marzo, no veíamos que hubiera alguien que nos representara 100%, si bien hubo una bancada verde en algún momento, y ha sido, desde que llegamos, un trabajo bien complejo, porque en el gobierno anterior tuvimos mucha resistencia del gobierno, por una parte, y de sus parlamentarios, en un Congreso que estaba un poco empatado. Y en este periodo ha pasado un poco lo mismo, ya no con el gobierno tan en contra, pero poniendo una agenda distinta y no poniéndole urgencia a proyectos que para nosotros son importantes, como el que cierra las termoeléctricas de carbón en 2025, la de plásticos de un solo uso, en donde quedaron fuera las botellas plásticas. Entonces necesitamos que haya más protagonismo del gobierno y el parlamento, y no lo ha habido. Esa es la realidad. Sí hemos tenido avance en materia de plásticos a medias, con las bolsas de camisetas, con los delivery, los restaurantes, para eliminar los plásticos de un solo uso, pero es totalmente insuficiente. Entonces, el liderazgo de la acción climática no está en el parlamento hoy día. Habemos algunos que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo, pero como institución no hay una priorización de los proyectos, y muy por el contrario, se aprueban proyectos para fomentar la leña, proyectos que van abriéndole camino a las inversiones transnacionales en materia de minería. Entonces, la agenda, país, que impulsa los gobiernos y que impulsa el parlamento en sus distintos periodos, no ha cambiado mucho rumbo. Esa es la realidad. Pero somos porfiados, así que estamos insistiendo, cada vez que viene la ministra de Medio Ambiente a la sala, que le ponga urgencia al proyecto que está en el Senado sobre termoelística de carbón, que se aprobó en la Cámara, al proyecto también que está en el Senado respecto de eliminar los plásticos en las campañas políticas. Y así, hay otros sobrehumedales que estamos perdiendo biodiversidad de manera acelerada y queremos que la ciudadanía pueda reemplazar a los municipios e iniciar los procesos. Ese proyecto también está durmiendo en el Senado. Entonces, vemos que de pronto nos quedamos dentro del Parlamento un poco solos en algunas batallas con ciertas personas que sí entienden la importancia de esto como la exdiputada Girardi que fue el exdiputado Ricardo Sely que fueron pilares de los avances que se pudieron lograr. Y desde esta perspectiva, a propósito del diagnóstico que usted realiza, ¿cuáles proyectos de ley o iniciativas cree que deberían impulsarse para de alguna manera aportar a una mayor sensibilización de la ciudadanía en torno a esta materia? Bueno, hay proyectos que han ido avanzando que son proyectos marco. Hay una ley marco de cambio climático que si fuera la Mona Lisa sería el marco de la Mona Lisa. No tiene nada en medio y por lo tanto falta bajarlo a terreno. Los gobiernos regionales van a estar obligados a tener un plan climático. Lo mismo los gobiernos locales, el gobierno central. Entonces, la ley marco lo que dice es que deben tener un plan. Pero no pone parámetro estricto. Y creo que es difícil que el Congreso motive a la ciudadanía. Creo que la ciudadanía ha estado motivándose más bien por iniciativa de ciudadanos, por iniciativa de personas, de niños, de niñas, como el caso de Greta Thunberg siendo una niña. Y también por la contingencia. Tener mega incendios, estoy viendo lo que ha pasado recientemente en el verano, mega incendios en el sur e inundaciones en el norte en paralelo con unos desastres bastante gigantes con muchas personas muertas, medio millón de hectáreas quemadas. Eso genera en la ciudadanía una visión de catástrofe y no siempre relacionada con la crisis climática. Entonces, se me pregunta cómo desde el Parlamento movilizar a la ciudadanía creo que es al revés. La ciudadanía tiene más posibilidad de movilizar al Parlamento y por eso nosotros nos esforzamos por predicar acá dentro del Parlamento pero muy por sobre todo estoy refiriendo a los ecologistas a poder hacer un trabajo desde la misma ciudadanía nosotros no hemos dejado de ser ciudadanos y ciudadanas porque el Congreso no lidera no lidera en esto ni prácticamente nada la valoración que la ciudadanía hace del Congreso la valoración positiva es como un 3 a un 5% y entonces esto no lo va a cambiar me refiero a la crisis climática no lo va a enfrentar la clase política ni lo de empresariado como empresariado si la ciudadanía no lo es pública. Hoy Chile solo produce un 0,25% de las emisiones de gases de efecto invernadero pero es uno de los países más afectados con el cambio climático tenemos 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad frente al cambio climático somos un país que tiene costas muy bajas por lo tanto al incrementarse el nivel del mar nos vemos afectados tenemos zonas desérticas y semidesérticas y que estas zonas avanzan hacia el sur de nuestro país al generarse un mayor calentamiento del planeta tenemos sistemas montañosas que justamente al aumentar la temperatura comienza a llover en zonas donde antes nevaba y eso hace que se acarre gran cantidad de material y vemos los aluviones que nos afectan fuertemente también en nuestro país la situación es insostenible y creo que el parlamento no va a poder liderar porque no entiende el problema por lo tanto la fe está puesta en la ciudadanía en esa ciudadanía que entiende el problema que está disponible para hacer algo lo que falta es que esa ciudadanía haga un clic y diga bueno también tengo que meterme en política y no solamente en política cada cuatro años en una elección sino que le decimos a la gente oiga sea candidato sea candidata tiene derecho a hacerlo forme un partido nosotros tenemos uno que es el Partido Ecologista Verde pero si quiere formar otro forme un partido si no le gusta el nuestro haga uso de sus derechos civiles votar formar partido presentar candidatura convocar a plebiscito convoque a plebiscito está la ley es mala vamos a presentar un proyecto de ley para modificarlo pero está disponible y luego necesitamos más participación ciudadana vinculante esa otra batalla que es difícil de dar porque quieren que la ciudadanía opine pero que no decida por eso creo que aquí el liderazgo no está dado por los cargos públicos ni por el poder político que uno pueda tener al apretar un botón verde amarillo rojo sino que la clave está en la gente que tiene conciencia que hay que hacer un cambio entonces el click que falta es que no espere que nadie los lidere cada uno aquí tiene que ser su propio héroe y hacer lo que tiene que hacer para para sus hijos para sus nietos para lo que viene lo que antes era una excepción a la regla ya no nos sorprende y eso va a ser la nueva normalidad para la zona central no hay muy buenas noticias en el Chile del futuro las marejadas van a ser mucho más intensas y frecuentes que ahora de aquí a fines de siglo el nivel del mar va a estar alrededor de un metro más arriba de lo que está ahora en forma normal y eso de alguna manera va a generar mucho impacto sobre la seguridad de las personas las personas los peatones los vehículos y además daños sobre la infraestructura costera y justamente remitiéndolo a su trabajo legislativo usted ha presentado una serie de proyectos como el proyecto de la ley contra el greenwatch y no lavado verde la transición socioecológica justa la participación ciudadana en la protección de los humedales más muchos otros ¿cómo esos proyectos de ley más algunos que no he mencionado y que usted quizás quiere destacar están contribuyendo justamente a este proceso de sensibilización de la ciudadanía en torno a la emergencia climática? claro hay algunos proyectos de los que tú nombras que son nuestros el de greenwatching dentro del parlamento es un proyecto mío pero en realidad no es mío es de una ONG que nos propuso presentar este proyecto para beneficiar a quienes están haciendo empresas verdes y que no se confundan con aquellas empresas sucias que se visten de verde y esperamos y esperamos que eso se vote pronto estaba en tabla y que pueda aprobarse y que no se duerma en el Senado acaba de asumir en la Comisión de Medio Ambiente el Senado el Senado de la Torre acabamos de encontrarnos con él en la biblioteca y le dijimos necesitamos una reunión porque hay proyectos que están ahí atascados la expresidenta de la Comisión no los movió y estos otros proyectos yo lo que siento como se puede hablar con mucha sinceridad siento que a falta de poder tener un plan integral porque la ley marco de cambio climático como digo es solo el marco tener un plan integral de poder enfrentar la crisis climática bien hemos tenido que ir instalando cuestiones que están dispersas o sea cerremos las termoelísticas a carbón en 2025 bueno nos aprobaron el proyecto en la Cámara algunos de ellos lo aprobaron habiéndolo rechazado la Comisión porque sabían que luego se iba a atascar en el Senado entonces dijeron ya aprobémoslo y se muere un poco de falta de sinceridad política pero si uno empieza a sumar estos proyectos si todos se aprobaran tendríamos un impacto en la baja de las emisiones y por otra parte en medidas de resiliencia medidas de resiliencia como uno que presentamos que presentamos y que entró a la Comisión de Vivienda para regular la industria forestal y que tengan que distanciarse de las viviendas perdón hoy día es una masa continua y teníamos un incendio que tenía 85 kilómetros de largo hasta el último reporte probablemente tuvo más entre Nacimiento y Santa Juana o sea tienes una masa forestal homogénea continua y tiene que estar fraccionada para poder enfrentar los incendios de la crisis climática son medidas de resiliencia con ese proyecto no estaríamos derechamente no sé eliminando un plástico o una emisión de alguna industria pero si nosotros fraccionamos la masa forestal y hay un incendio en uno de los cuadrantes es más difícil que se pase a los otros entonces si tiene un impacto en términos de evitar los incendios forestales evitar la propagación la crisis climática nos genera nos anda prendiendo fuego pero se dan las condiciones climáticas para que esto se propague de una manera muy rápida o sea son hartos proyectos que hemos ido presentando que ha armado el equipo parlamentario y que ha dado los créditos al equipo también sin asesores esto no funciona a la biblioteca que a veces le pedimos nosotros el informe y ha sido bastante diligente aprovecho de decirlo y luego estos proyectos tenemos que darle sustento político y ahí viene la parte mía hablar con distintos parlamentarios de distintas bancadas para que puedan aprobarse primero para que se pongan en tabla hay otros que son de otro orden pero que tienen que ver con medidas de resiliencia como uno que es para proteger a los polinizadores que es para prohibir los pesticidas altamente peligrosos que hoy día están entrando en Chile se están aplicando y alguien decía bueno antes había como un meme muy cierto que si uno retrocede en el tiempo los autos al transitar por algunas regiones quedaban llenos de bichos pobres bichitos pero ahora ya el auto no queda con tantos bichitos porque no hay bichitos donde están las mariposas a veces veíamos nubes de mariposas donde están y eso es porque está muy desregulado los pesticidas y si nosotros queremos como sociedad sobrevivir a esta crisis tenemos que cuidar lo que es básico para la vida que es el agua los alimentos y los polinizadores son esenciales para esto entonces tenemos que convencer a un presidente de comisión que es de la UDI que es el diputado Coloma para que ponga en tabla el proyecto de pesticidas no sirve de nada que lo presentemos tiene que ponerse en tabla usted de alguna forma con todo lo que nos ha contado ha demostrado que esta es una crisis multidimensional y que hay muchos actores implicados que tienen que tomar protagonismo desde esa perspectiva ¿cómo usted valora el rol de la colaboración público-privada de academia en este desafío? Ah, fundamental porque tú dices público-privada me estoy imaginando aquellos sectores que están sintonizados en que esto hay que resolverlo porque en un país como este que es un país que hace minería de todo hace minería del jurel hace minería aparte de los minerales hace minería de los productos biológicos de los animales y de las plantas y por otro lado la colaboración de la academia también es fundamental nosotros nos hemos encontrado con cuestiones que ya están resueltas en términos académicos en términos científicos y los recogemos y no tenemos que ahondar en eso ya está disponible en la tramitación de los proyectos también en la academia en la comisión de medio ambiente no hay académico que venga que no venga a apoyar el proyecto porque está basado en evidencia científica los proyectos al menos los que nosotros presentamos están avalados de esa manera y una vez que la academia respalda el proyecto se resuelve un problema argumentativo importante porque hay quienes vienen al congreso a defender intereses parlamentarios que vienen a defender intereses de corporaciones y que necesitan argumentos para poder justificar sus votos se quedan sin argumentos la mayoría de las veces y aún así votan en contra y tienen que salir a explicar por qué votan en contra de cosas tan sensibles como las mismas termoeléctricas de carbón o defender los humedales votan en contra de los humedales a favor de la inmobiliaria entonces también esta ciudadanía que no deja de ser ciudadanía aunque esté en la academia aunque esté en la empresa aunque esté en la política que entiende que si no resolvemos esto todos los otros problemas no los vamos a resolver problemas financieros problemas de seguridad todos esos problemas son problemas de segundo orden frente a el desequilibrio del planeta que no va a permitir la vida si no lo controlamos no va a permitir la vida de la civilización estamos enfrentados a una crisis a un posible término de la civilización como la conocemos es un calibre mayor y estamos discutiendo cuestiones que en perspectiva parecen absurdas de pronto los debates empoderar a la ciudadanía con la información y las herramientas que le permitan adaptarse o ser resiliente de las consecuencias del cambio climático no es una tarea sencilla sin embargo organizaciones como la Fundación Tierra Viva están abocadas a esta desafiante labor promoviendo una nueva cultura circular para conocer más detalles sobre ello conversamos con su directora ejecutiva Carolina Silva quien nos habló tanto de su quehacer como de los ámbitos legislativos que podrían aportar a promover una mayor sensibilización de la población en torno a la emergencia climática quiero partir preguntándote cuál es el ámbito o foco que distingue a la Fundación Tierra Viva hola qué tal muchas gracias por la invitación bueno nosotros lo que hacemos es principalmente educación ambiental y por lo tanto lo que queremos hacer es promover la educación ambiental desde la toma de conciencia hasta la acción en el fondo transitamos por un camino por decirlo de alguna manera que va escalando por los objetivos de la educación ambiental que se definieron en Belgrado en el año 75 que nosotros lo reordenamos de alguna manera para poder hacer un proceso educativo donde la gente tome conciencia desde la emoción positiva después pueda tener conocimientos respecto al tema que estamos hablando para que después pueda generar cambios de ámbito en su cotidianidad con su grupo familiar en donde trabaja donde estudia donde vive y que eso luego se transforme en una acción y que esa acción genere sobre todo multiplicación hacia los demás entonces no hacemos como solo educación ambiental sino que tratamos efectivamente de generar un proceso de cambio cultural con todas las personas con las que nos toca relacionarnos o vincularnos frente a este tránsito camino que han recorrido con fundación ¿cuáles han sido los principales desafíos que han enfrentado y cómo los han sorteado? bueno yo creo que uno de los desafíos más importantes es conseguir financiamiento para efectivamente poder hacer programas de educación ambiental en nuestro país la educación ambiental ha tenido un camino bastante árido por decirlo de alguna manera de ir consolidándose como una herramienta realmente necesaria y urgente para enfrentar la crisis climática yo llevo más de 20 años trabajando en esto y por allá por el año 2000 en realidad estábamos empujando ya el tema del cambio climático del tema de los residuos y no pasaba mucho y en realidad lo que ha ocurrido es que el escenario no es cierto la coyuntura ha mostrado que en realidad necesitamos poder trabajar estos temas con la ciudadanía para generar el cambio urgente de timón que necesita todo el planeta para hacer frente a los desafíos de la crisis ambiental que tenemos entonces yo te diría que ahora dado lamentablemente el escenario en el que nos encontramos se han podido generar mayores financiamientos para poder desarrollar programas de educación ambiental pero siempre es como el gran piedra en el zapato de cómo podemos obtener financiamiento para poder llegar a más personas para poder llegar a más lugares a mayores territorios para poder formar líderes territoriales no es cierto socioambientales que puedan ir multiplicando esto que te comentaba entre sus vecinos sus estudiantes y poder de esa manera generar lo que nosotros creemos que es lo necesario que este cambio cultural no es cierto a que cada uno de nosotros sea súper consciente en cada acción que toma respecto del impacto que está generando en su medio ambiente local o mundial y a partir de eso tenga cambio de hábitos como te decía que puedan hacer más sustentable nuestra vida en este planeta como valorar dónde estamos como saber que estamos en un lugar que a lo mejor no es la selva amazónica es otro ecosistema pero un ecosistema valioso interesante único y de acuerdo a su experiencia y ahora pasando a términos legislativos ¿cuáles iniciativas crees que son necesarias iniciativas legales para lograr una mayor sensibilización de la ciudadanía en torno a la emergencia climática? bueno mira yo quisiera primero comentar que en realidad hay varias leyes que nos han servido como de base para poder desarrollar de mejor manera el trabajo que realizamos como son por ejemplo la ley que entró en rigor hace poco y que ella está permitiendo efectivamente que los municipios puedan implementar programas de educación ambiental en el ámbito de la gestión de los residuos como debe ser porque pasa mucho y que la gente dice ah bueno vamos a trabajar en residuos aprendamos a separar pero no el tema de los residuos parte de antes a dejar de generar ¿no es cierto? y entonces la ley de responsabilidad extendida del productor nos permite poder tener espacio y recursos para poder llegar a la gente para decirle ¿saben qué? no podemos seguir consumiendo como lo estamos haciendo tenemos que cambiar nuestros hábitos y luego eso lo que consumamos que tiene que ser muy consciente y muy responsable bueno ¿cómo lo disponemos para que entre en esta circularidad que necesitamos para dejar de seguir extrayendo de más recursos del planeta? esa es una ley súper importante que nos da una base para poder trabajar en el tema de gestión de residuos que es una patita ¿no es cierto? de que tenemos que tomar para enfrentar la crisis que vivimos otra ley que es muy importante para nosotros pero que lamentablemente no cuenta con recursos asociados a la ley marco de cambio climático porque esta le está exigiendo a los municipios también hacer su respectivo ¿no es cierto? leyes y ordenanzas que aborden desde lo territorial desde cada una de las comunas el bueno cómo ellos van a adaptarse y van a enfrentar los desafíos ambientales que a los que se están viendo ya ¿no es cierto? enfrentados a lo largo de todo Chile y entonces esta ley también nos permite llegar a los territorios para poder trabajar con la gente y poder abordar estos temas de manera mucho más clara y de manera mucho más proactiva en términos de bueno cómo nos adaptamos a estos nuevos escenarios otra ley que también es muy importante pero que lamentablemente no tiene todavía reglamento es la ley de aguas grises la emergencia climática una parte muy importante tiene que ver con la escasez hídrica que no solo tiene que ver con que no esté lloviendo hay un problema de gestión en nuestro país que data hace mucho tiempo y esta ley de aguas grises lo que nos permite es realmente poder reutilizar y recircular el agua que ocupamos en nuestros domicilios ¿no es cierto? a nuestro establecimiento educativo en las viviendas para poder ocupar esa agua y no desecharla de un primer consumo sin embargo esa ley todavía no tiene reglamento y está bastante complejo de pensar cómo lo vamos a poder reaterrizar porque hay mucho de salud que hay en ella y que necesitamos que pueda ser como mucho más flexible para poder aplicarla ahora bien aunque no tenemos reglamento igual ya hay muchos lugares y muchas comunas que están ya tomando acción en torno a esto porque el tema clave aquí con la emergencia climática es efectivamente ver cómo nosotros empezamos a ocupar los recursos de una manera mucho más responsable ¿no es cierto? y para y para eso tenemos que tener conciencia de qué significa todo lo que estamos consumiendo todo lo que estamos día a día ocupando ¿no es cierto? en el traslado en el consumo diario en el lugar que trabajamos y para eso y yo creo que un aporte súper importante desde el tema ambiental nosotros hacemos y que no somos lo único hay muchas organizaciones con las que trabajamos que estamos en lo mismo pueda efectivamente tomarse de manera seria se puede enseñar en la educación formal si bien en el ministerio de educación han hecho un gran esfuerzo y en la educación parvularia ya hay un marco curricular que está muy tendiente a hacerse cargo del tema ambiental necesitamos que eso permita también hacia la enseñanza básica hacia la enseñanza media yo me imagino que tú debes saber pero la idea de la educación formal es que los niños tengan las herramientas para enfrentarse al mundo al que se van a ver ¿no es cierto? al que van a ver cuando salgan de la educación media y ese mundo que van a ver que van a ver los niños que salgan en unos 8 en unos 10 años más es muy distinto al que estamos viendo ahora va a tener muchos mayores desafíos va a ser mucho más necesario contar con herramientas personales que no tienen que ver con las que estamos entregando ahora sino que tienen que ver con efectivamente en cómo somos innovadores cómo somos resilientes y cómo podemos crear soluciones para adaptarnos al escenario que estamos viviendo por un lado y por otro lado a dejar de alguna manera al planeta con sus recursos sin tener que sacarle y sacarle y sacarle porque efectivamente eso ya nos dimos cuenta que no da y eso lo muestran claramente las emisiones por ejemplo de gases de efecto invernadero y todas las demás que nos tienen con este cambio climático que tan duramente le pega a nuestro país olas de calor incendios y sequías inundaciones repentinas todos estos eventos extremos eran esporádicos hace un par de décadas hoy se presentan con una frecuencia inusitada que nos recuerda que estamos viviendo bajo los efectos del cambio climático las regiones polares son particularmente vulnerables la Antártica es un agente global cuyos cambios tienen consecuencias en muchos parámetros climáticos que definen la vida cotidiana de Chile tú nos mostrabas a través de tu análisis legislativo la cantidad de actores y articulación de acciones que se tienen que llevar a cabo para cumplir con este cometido en esa línea ¿qué otro tipo de acciones o iniciativas tú promoverías por ejemplo desde la cooperación público-privada o desde la colaboración con la academia para efectivamente lograr una mayor sensibilización de la ciudadanía en torno a esta emergencia climática que tan fuerte nos está pegando como país? Bueno yo creo que un tema fundamental es tal cual como tú dices poder articularnos de mejor manera nosotros como Fundación Tierra Viva llevamos varios años trabajando realizando capacitaciones en las que se llaman o las que se llamaban las zonas de sacrificio ¿no es cierto? que ahora son las zonas de transición sociológica justa ¿no es cierto? que son Huasco Quintero Puchuncabí Coronel y en donde también podríamos incluir a otras que por un tema como de visión no entraron que son Tiltil que son Tocopilla y que también es Aculeo yo estoy aquí ahora yo vivo en Paine y vivo en la donde estaba la ex laguna de Aculeo que también se secó ¿no es cierto? por un problema de gestión del agua no por un tema de falta de lluvia también está Petorca y bueno tantas otras comunidades que se han visto afectadas por un problema de gestión ¿no es cierto? de articulación de visión de futuro entonces yo creo que es muy importante para poder enfrentar esto poder por un lado articularnos y en ese sentido poder generar líderes socioambientales que trabajen en estos territorios y que puedan entregarle herramientas a sus vecinos ¿no es cierto? desde la educación formal y la educación no formal para poder efectivamente ir adaptando los territorios a estos escenarios porque no no podemos seguir viviendo en lugares que son degradados ambientalmente ¿no es cierto? y que tienen consecuencias sociales tremendas como dejarnos sin agua dejarnos muy contaminados con calidad del aire pésima y no trabajar para mejorar eso y si bien hay líderes ambientales que están en la lucha ¿no es cierto? por mejorar eso también también desde la educación ambiental habemos quijotes que trabajamos desde otro nicho digamos desde otra trinchera y que también es súper importante para poder educar a los demás en cómo nos podemos hacer cargo y tomar acción por ejemplo haciendo emprendimientos socioambientales que permitan mejorar la calidad del aire que permitan mejorar la calidad de vida gestionar los residuos en los lugares donde se tienden a poner por ejemplo muchos vertederos ilegales a concientizar a los vecinos para no ocupar el agua como la seguimos ocupando nosotros aquí en la laguna de Aculeo hacemos talleres del agua porque aunque todos vemos que la laguna se secó que ahora hay un desierto de Aculeo como dice mi hija donde estaba la laguna siguen vecinos regando el pasto siguen plantando los guintos que son los que secaron en gran parte la laguna entonces tenemos que tomar conciencia y acción y para eso tenemos que educarnos y por eso que es tan importante abrirle espacio a la educación ambiental de manera seria de manera concreta en todos los ámbitos posibles este hermoso roble que está creciendo en nuestro bosque Miyawaki es hijo de los robles ancestrales que viven allá ahí arriba en los saltos de Cantillana y finalmente Carolina frente a estos grandes escenarios y desafíos que nos has comentado el día de hoy ¿cómo proyectas el futuro de la Fundación Tierra Viva? bueno nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos realmente para poder llegar a más a más gente y poder generar una red colaborativa de líderes socioambientales en diferentes territorios esa es como nuestra gran misión para este año y para el próximo dado que hemos podido trabajar en muchos territorios muy afectados ambientalmente y nos hemos dado cuenta de que hay mucha gente que tiene ganas pero que a veces no tiene el acceso a los programas de educación ambiental entonces lo que estamos haciendo es poder fortalecer esta red con la gente que ya hemos trabajado durante más de tres de cinco años y también poder seguir incorporando a más personas para poder tener como una red así igual como las abejas que trabajan ahí todas juntas por un objetivo común nosotros queremos poder llegar a tener una red colaborativa en donde podamos apoyarnos complementarnos compartir experiencias y así poder ir llegando cada vez a más personas hemos tenido una experiencia muy bonita en los últimos años sabemos que hay mucha gente que está interesada en esto y que quiere aprender y que quiere replicar y nuestras fichas están puestas en eso por un lado y por el otro en poder fortalecer la educación ambiental al aire libre porque creemos que un pilar fundamental de la educación ambiental es la experiencia vivir la experiencia en el espacio que tenga y por lo tanto poder realizar actividades al aire libre de educación ambiental permite conectar de mucho mejor manera el conocimiento con la persona y por lo tanto ahí de alguna manera como que las ganas de poder efectivamente hacer cambio fluyen muchas gracias Carolina por tu interesante análisis bueno muchas gracias a ustedes legislación desafío climático es un podcast del departamento de estudios de la biblioteca del congreso nacional nos encontraremos pronto en una nueva edición de legislación un podcast de la biblioteca de la biblioteca